Estamos acá presentes pidiendo justicia, más allá de que nuestro caso ya haya tenido una resolución. No estamos conformes, pero bueno, a su vez aceptamos que se haya llegado a un juicio corto, con una condena mucho menor de la que se esperaba, contra Simón Rosales. Pero bueno, ya por lo menos no se ve suelto en las calles, ya no pasa por la casa, porque tendía la tendencia a pasar muy seguido frente a la casa de mis padres, de mis hermanos. A veces cuando se alcoholizaba amenazaba a la familia y se reía, se burlaba de todos y de cada uno de nosotros, porque eso era una burla. De los tantos casos que ha habido aquí en la comarca es de los pocos que han tenido de alguna manera una resolución pronta. Claro, sí, sí. Justo charlábamos con unos compañeros recién, que está la familia Burgos, y la familia, ahí se me fue el nombre, Gavilán. Están esperando ellos una resolución, que todavía no la tienen lamentablemente, y por eso vamos a seguir luchando. También está el caso de Coco, que es muy conocido. Hace años también que están esperando una resolución y todavía no ha pasado nada. Nosotros tuvimos la gracia, la suerte, de poder llegar a una condena con el asesino de nuestro hermano. Adriana, este fin de semana, Guillermo Garrido, padre, se ha podido despedir sin llevarse una resolución de lo que pasó con su hijo. Tristísimo, tristísimo, Guillermo, un hombre todavía joven, porque creo que no había cumplido los 60 años. Nos enteramos el sábado a la noche que había muerto, lo estaban velando. Ayer fue el entierro, fue un entierro conmovedor. Muchas, muchas, muchas familias, muchos vecinos de Puyen acompañando realmente, porque es una familia muy querida la familia de Coco. Y estas muertes, si bien uno no puede adjudicarlas directamente, no es cierto, a una acción judicial, pero sí tienen que ver. Porque es muy común en familiares que luchan por justicia, en casos, digamos, domésticos, por decirlo de alguna manera, hay casos, en este caso, que es de violencia institucional, ya domésticos, o le pasa a cualquier vecino, que no tiene que ver una institución, la justicia demora, se hace lenta, se le exige mucho al familiar. En los casos de violencia institucional, eso hay que quintuplicarlo. Ya son 8 años y estamos en foca cero para empezar de nuevo, apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fijate vos que en la provincia, también después, son 11 años de la desaparición de Atahualpa en Viedma, que también es otro caso de violencia institucional, y en ese camino murió una madre luchadora, como no he visto, la conocí acá, vino a acompañarnos con cojo, murió del desgaste, del estrés, de estar luchando por justicia por su hijo, como el papá de Daniel Solano, como el papá de María Cash. Hay muchos casos, yo hablo de los conocidos, ¿no?, de casos conocidos. Algunos han tenido, de alguna manera, más resonancia, pero son muchos casos similares. Claro, porque imagínate, es lo que viven también mis compañeros acá en Justicia Comarca. Y eso que ahora, la justicia está más acelerada en su manera de actuar, ¿no es cierto? Pero es todo muy largo, es todo muy difícil, todavía no se permiten hacer normalmente los juicios acá en el Bolsón. O hay una sentencia, como en el caso Burgos. Hay una sentencia por 12 años a los autores del crimen, pero hace meses, y no sale la sentencia firme. Y los autores son vecinos en Lagopuelo de la familia, y eso es desesperante. Bien, de alguna manera, todo lo que se está haciendo hoy contribuye a aunar esfuerzos, a renovar la energía. Bueno, Ruth, ¿vos cómo lo han vivido? Sí, sinceramente, nosotros, como a todo, ¿no es cierto?, como a toda persona, te cuesta muchísimo el dolor. Vos tenés, en nuestro caso, ejemplo, nosotros ya está, la persona ya está detenida, ya tuvo un juicio. El cual, como te decíamos recién, no estamos conformes, pero las leyes son así, ¿no es cierto? De eso se trata, creo, de cuanto más pronto sacamos un juicio encima. Yo, personalmente, de mi manera, lo vi así. Nos sacamos un juicio encima, lo metemos preso, 8 años, y le quitó la vida a alguien, pero en 8 años, bueno, ya está afuera nuevamente, y quién sabe, haciendo que otras cosas, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.